5.46 minutos, hoy es viernes 26 de abril, ya se acerca el mes de mayo. Bienvenidos sean a la primera emisión informativa de nuestro país. Es un gusto saludarles desde el Distrito Central a esta hora del día. Bienvenidos sean a la primera emisión informativa de nuestro país. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Arrancamos de inmediato con lo que ha pasado en las últimas horas en el Distrito Central, en la capital de nuestro país. Y también le damos la bienvenida a nuestros compañeros en San Pedro Sula y también en La Ceiba. Iniciamos aquí en Tegucigalpa sobre el recorrido que hemos hecho a través de la patrulla TN5. Han encontrado muerta de manera violenta a una señora de 92 años de edad de origen oriental. Esto ha ocurrido en la colonia satélite al sur de la capital de nuestro país. Veamos a continuación todos los detalles. En la colonia satélite al sur de Tegucigalpa, un hecho lamentable ha ocurrido y es que una señora de origen oriental de 97 años de edad apareció muerta de manera violenta dentro de su misma casa de habitación. Y al llegar la Policía Nacional, un señor de 95 años fue capturado por estar presuntamente implicado en esta muerte violenta. La señora de nombre Chung Wanzhin tenía heridas de arma blanca en su rostro, mientras que el señor fue encontrado con sangre en gran parte de su cuerpo y fue así como los agentes lo detuvieron por supuestamente participar en esta escena. Además de ello, una gran cantidad de arma blanca tipo cuchillo fue llevado a una inspección a los laboratorios de la DPI porque uno de estos tenía restos de sangre. Una escena muy amplia que pone a investigar a los agentes y saber quién es el responsable de esta muerte violenta. El cuerpo de la señora de 97 años fue llevado al Centro Legal de Medicina Forense para realizarle la autopsia que corresponde y así entregarlo a sus familiares quienes de manera sorpresiva recibieron esta noticia. Es oportuno mencionar que esta familia es propietaria de grandes abertorías en Comayagüela. Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Nº 4 detuvieron a un ciudadano de 28 años conocido con el alias de El Chino Hollywood, supuesto miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18. Al individuo se le supone responsable por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Al momento de su detención se le decomisó dos envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y un paquete transparente con supuesta cocaína y nueve envoltorios con la droga antes mencionada. A sí mismo también se le confiscó un arma de fuego tipo revólver calibre 38. La acción policial fue llevada a cabo mediante el allanamiento de morada en la colonia Ato de Inmedio. El ciudadano fue remitido ante el Ministerio Público con la evidencia correspondiente para continuar con el proceso conforme a ley. Nuestros compañeros también en la zona norte de nuestro país están preparados para presentar lo que ha ocurrido tanto anoche como en la madrugada de hoy a través de la patrulla TN5. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarle Tony Munguía a todos los televidentes de TN5 Matutino. A continuación les presentamos un resumen de las noticias que fueron cubiertas anoche en la patrulla del Valle de Sula. Resultado de una estricta saturación realizada en el municipio de Choloma, la Policía Nacional efectuó la detención de un total de nueve sujetos del sexo masculino por el delito de escándalo público. Siete de ellos eran jóvenes que, según agentes policiales, fueron ingresados a las bartolinas de la estación ubicada en el sector populoso de la López Arellano por protagonizar pleitos entre ellos mismos en una tienda de conveniencia. Mientras tanto, un joven en compañía de un adulto fue detenido por la falta antes mencionada. Todos ellos deberán cumplir un tiempo determinado para salir en libertad. Al mismo tiempo, en la morgue judicial de San Pedro Sula, fue entregado el cadáver de Lilian Yamilet Maldonado Zavala, de 29 años de edad, fémina que murió instantes después de impactar en una volqueta en Baracoa, Cortés. Sus familiares indicaron que ella se conducía hacia su trabajo y manejaba vehículos pesados. En tal sentido, luego de todo el protocolo realizado por los médicos forenses, sus seres queridos se llevaron el cuerpo sin vida para darle cristiana sepultura en Río Blanquito, su lugar de origen. Para concluir, en el hospital Mario Catarino Rivas trascendió información que, en las últimas horas, falleció un ciudadano originario de la Mosquitia. Llevaba cinco días en condiciones delicadas de salud, consecuencia de un accidente avial cuando se conducía en su motocicleta en la ciudad de La Ceiba. Y por la gravedad de los golpes, perdió la batalla para salvarse de la muerte. De acuerdo con versiones, el ahora fallecido se desempeñaba como guardia de seguridad y fue trasladado a Bruce Laguna por sus familiares. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN-5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Ceron. Bien, compañeros, en estudio, presentamos estas imágenes de un hecho que ocurrió ayer en horas de la tarde, donde el conductor de un bus cometió una terrible imprudencia cuando se formaba el tráfico vehicular en la salida vieja al municipio de La Lima, Cortés. Miren que se ha ido en contravía, pero no le ha durado absolutamente nada, porque minutos después la policía obtuvo este video a través de las redes sociales y ha sido multado. Le han decomisado su licencia por imprudencia a este conductor que hace recorrido Lomas del Carmen y San Pedro Sula. Dada esta información, nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba con nuestros compañeros. Nos presentan el resumen de la patrulla del litoral atlántico. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TR-5 en la nave de Honduras en los municipios aledaños. La Unidad de Prevención Departamental Número 1 informó de la captura de una ciudadana por tener una orden pendiente judicial por los delitos de usurpación y amenazas. Se trata de una mujer de 58 años de edad, originaria de Limón, Colón y residente en la colonia Montecristo de esta ciudad, Puerto de La Ceiba, que fue puesta ante los entes competentes durante la noche de ayer. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TR-5, las autoridades policiales de la UD Número 1 durante la noche de ayer realizaron operativos móviles y fijos en diferentes puntos con el propósito de mantener el control y seguridad en la población de diferentes lugares aledaños a esta pintoresca ciudad turística. Y en una relativa calma finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TR-5 en las instalaciones del cuerpo de bomberos, quienes se mantienen atentos para brindar el servicio a la población y recomiendan a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas que se han estado presentando últimamente. Hasta aquí la patrulla TR-5, que tengan un excelente día. Las condiciones del tiempo para las próximas horas sobre el territorio hondureño con el experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de viernes para todos. Inicio presentando esta imagen de simbología porque los sistemas anticiclónicos continúan dominando el área y algunos canales de baja presión. Sin embargo, la única posibilidad de precipitación existe para la esquina oriental de nuestro territorio. El resto debe esperar una jornada seca y con un índice ultravioleta disparado a 13, 14, en algunos actores en 12 y solo ahí donde ingresa la humedad andará entre 7 y 9. También tendremos un oleaje picadito de 1.4 metros, principalmente cercano a Guanaja, a Roatán y también a Utila. Ya en la zona continental no tenemos problemas. Las temperaturas van hasta 35 en la parte norte, en algunos puntos del occidente como Santa Bárbara en 38, por ahí estarán moviendo desde las temperaturas 36, 33 aquí en el centro, 34 en zona de Lloro, 39 en la zona sur, Olancho con 35, 33 en la zona oriental. Pero algunos municipios, específicamente del departamento de Choluteca y Valle, pues tendrán temperaturas con sensaciones térmicas mayores a 40, así que por favor, extremar precauciones. Lo mismo los que habitan en los municipios del sur, de Lempira, de Intibucá, colindantes con El Salvador, pues aquí tendremos temperaturas elevadas de 38 y 37, pero sensaciones térmicas mayores. Por favor, hidratarse mucho, proteger a los niños, a los adultos mayores, porque ya tenemos casos de infartos por golpes de calor y principalmente en la zona sur. Este es el mapa de incendios forestales que nos ofrece la NASA y nos muestra cómo la parte norte de Centroamérica está ardiendo y la parte baja, Costa Rica y Panamá, con un alivio y un poquito de Sudamérica, producto de las lluvias que aquí en estos puntos están precipitando y no en la parte alta, que está en este momento con condición seca. Estos ingresos de humedad desde la región este, pues harán que hacia horas de la noche de hoy viernes tengamos un poquito de lluvia solamente en la esquina oriental, repito, ahí en el departamento de Gracias a Dios. El resto sin posibilidades. Lo que sí tendremos es polvo del Sahara, que ha llegado esta nube procedente del norte de África, un recorrido extenso y ahora esas micropartículas contaminantes estarán sobre nuestros cielos en esta jornada de viernes, sábado, intensificándose para el día domingo. Y lo que estamos viendo son 160 animalitos marinos que han quedado varados. Estas ballenas quedaron ahí varadas en las costas de Australia y afortunadamente algunas personas contribuyeron y lograron rescatar un poco más de 100 y otras murieron lastimosamente. Y lo que estamos observando son vientos intensos en algunas comunidades de China. En Kenia hay inundaciones extremas, es decir, en todo el mundo estamos observando un patrón de fenómenos extremos producidos por el calentamiento global y su consecuencia directa, el cambio climático, que precisamente es eso, la alteración de todo el sistema climático a nivel global. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que tengan un buen viernes. Beneficio ecológico ha sido habilitado en una zona del departamento del Empir en una noticia positiva esta mañana. Carlos Horto. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega. Activa tu cuenta y gana Smartphone TV y bonos en efectivo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciado Ramón Matuta, en el estudio central de TN5. Así es, esta noticia positiva se ha hecho posible para productores de café de la comunidad de Mercedes, municipio de Las Flores, en este departamento del Empir a la inauguración de un beneficio ecológico para el procesamiento de este grano aromático que no tenga consecuencias con el ambiente. Entre ellos incluye obras como el Tratado de las Aguas Mieles. Esto es lo que manifiesta el representante de Pronades para el departamento del Empir, el señor Flaviano Espinosa, acerca de esta positiva proyección con los caficultores. Exacto, esa es una de las razones por la cual se ubicó este proyecto aquí en Mercedes, porque se pudo detectar que aguas abajo en estas quebradas había ciertas enfermedades provocadas por las aguas mieles y la pulpa que cae a esas quebradas. Entonces, lo que se consideró fue eso, el problema. Y vamos a continuar con estos proyectos en el departamento del Empir. Este es un proyecto piloto y lo que queremos es eso, concentrar la contaminación y darle el tratamiento adecuado para que no tengamos daño. Yo creo que si ustedes pueden ver y observar, ahorita que regresen hacia Gracias, hay unas zonas ya cercanas aquí donde el calentamiento está provocando daños, fincas que parecen que hubiesen sido quemadas por el fuego, pero no, ese es producto de la contaminación y del problema que tenemos del ambiente. Muy bien, ahí en las declaraciones del representante del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible PRONADES para el departamento del Empir. Y es que con la inauguración de este beneficio ecológico para el procesamiento del café con obras en armonía con el ambiente, también se seguirán desplegando en otros municipios productores del departamento del Empir, entre ellos Lepaera, La Iguala, así como también el municipio de Belén, Recalcón. Con esta noticia positiva a esta hora del amanecer, desde Gracias, Lempira, envío al estudio central de TN5 Matutino. Bien, gracias Carlos Horto, de Gracias, Lempira, pasamos a Comayagua, porque Sandra Pérez nos dice que las políticas en materia de seguridad alimentaria pretenden alcanzar varias familias de la zona central. Sandra, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, llamables televidentes de TN5 Matutino. En efecto, esta socialización de las nuevas políticas de Estado en el tema de gestión del conocimiento, de la institucionalidad, la gobernanza, financiamiento inclusivo, el empresarial, comercial y mercadeo y la agrologística, parte de la temática que se estuvo socializando aquí en Comayagua y es que lo que se pretende es mejorar la seguridad, por supuesto, alimentaria en el sector. Vamos a escuchar a los involucrados en esta actividad que se realizó en la ciudad. En Comayagua, estos son ejemplos para todo el país, pero deben de conocer la política en sus cinco objetivos estratégicos. Estamos conociendo acerca de la ley que la ministra anda socializándolo a nivel nacional sobre la pesa, ¿verdad? La política de seguridad alimentaria a nivel nacional para nuestro país. Estamos escuchando a la ministra súper, la única manera es la integración, ¿verdad? Unirnos a la cooperación internacional para poder fortalecer los modelos productivos, en este caso la ganadería y la agricultura, que como dice la ministra ahorita, si la ganadería no se fortalece en estos momentos, ¿qué va a pasar en 10 años con nuestro país? Entonces estamos en ese proceso de unificarnos. Bien, de Comayagua pasamos esta mañana a Santa Rosa de Copán. ¿Qué le ha dicho el diputado Francis Cabrera a usted, Ramón Rojas, diputado de Libre, propietario por el departamento de Copán? ¿En qué se basa él para decir que se le puede aplicar juicio político al ingeniero Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional? Vamos con ustedes, buenos días. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En las últimas horas hemos platicado, dialogado con el diputado Francis Cabrera y le hemos consultado sobre esa polémica decisión de Luis Redondo en el sentido de no pasar al pleno la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla, quien es designado presidencial. Dicen que esa acción tiene que ser investigada por el Ministerio Público y no descarta la figura de juicio político para el presidente del Congreso Nacional. Escuchémosle a continuación. Le diré dos cosas. Primero, tiene que ser el pleno del Congreso quien decida. El soberano es el que va a decidir sobre si acepta o no la renuncia. Hacer otra cosa es una ilegalidad, es un acto fuera de la ley, es un abuso de poder y no es correcto. Y en segundo lugar, creo que estamos haciendo de esto un problema innecesario. Es una niñería, una ridiculez, cuando deberíamos de desenar el tiempo del Congreso para temas importantes, combatir el hambre, ayudar al tema de seguridad, al tema de generación de empleo. Así que me parece que no es el rumbo correcto que estamos tomando y que lo podemos corregir aún. Bueno, me parece que si el Ministerio Público, al igual que la población, ha denotado un abuso de autoridad por parte del diputado Redondo, tendría que ser llamado inmediatamente a investigación para deducir responsabilidad. Pero a todas luces, cualquier abogado le dirá que lo que se cometió un abuso de autoridad tuvo que someterse al proyecto a que fuera el pleno del Congreso que lo decidiera y no solamente un diputado. Bueno, en el juicio político se puede dar en cualquier momento que se tengan 86 votos para ello. ¿Y se alcanzará? Bueno, habría que cabildearlo, habría que ver qué piensan los compañeros de la bancada de Libertad Refundación, pero creo que tenemos que pensar en el país. Más allá de temas egoístas o de orgullo, ya es momento de pensar en el país. ¿Cuál es la posición de la bancada de Libre en ese sentido sobre lo que pasó? Mire, es una posición muy compleja porque hay mucha división dentro de la bancada, en el sentido de que muchos son abogados, muchos son gente que está preparada, que no se deja llevar por algo que sea amarillista, sino que se está razonando y que a todas luces demuestra ilegalidad. A todas luces demuestra ilegalidad la decisión tomada por el presidente del Congreso de la República, don Luis Redondo, así lo ha manifestado el diputado del Partido Libertad y Refundación, Francis Cabrera, quien además dice que hay abuso de autoridad y que el Ministerio Público debe de iniciar de oficio una investigación y no se descarta el juicio político. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, yo retorno a la capital de la República. Buenos días. Siempre en notas políticas. Gracias, Ramón Rojas. El asesor presidencial y expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, escribió en su cuenta X. En 2019 falsificaron mi firma y el Congreso Nacional la aceptó ilegalmente. Xiomara es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. Escuche bien. Y todos los inhabilitados, dice Manuel Zelaya Rosales, debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. Le está diciendo a Fabricio Sandoval, diputado de Libre, que no se dispare en ningún momento mencionándolo a él como un presidencial. Porque recuerde que ayer Fabricio Sandoval, diputado por el departamento de Valle, dijo en una entrevista que si Salvador Narrala se habilita, también pueden habilitar a Manuel Zelaya y nos vamos con él, dice. Dijo en una entrevista el diputado Fabricio Sandoval, es decir, dejando de entrever que el expresidente Mel Zelaya podría buscar una reelección presidencial, una palabra que ellos han criticado grande y enormemente durante todo este tiempo, que han rechazado en sus estatutos y en sus principios partidistas, la palabra reelección presidencial, pero que ayer en una entrevista Fabricio Sandoval dijo que si aceptaban a Salvador Narrala su habilitación y él participa en política, entonces que habiliten también a Mel Zelaya y nos vamos con él en busca de una segunda victoria de este partido político. Bueno, don Manuel Zelaya le ha contestado y le ha dicho que mejor se calle, que no opine, que no hable. Así, tajantemente, entre líneas, le está respondiendo a Fabricio Sandoval y le dice que todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. Así avanza la política en Honduras, así avanzan los políticos en el país. Vamos a la pausa. La sección de salud es presentada gracias a Biotos, el todo en uno contra todo tipo de tos. Biotos. En el principal centro asistencial de la capital, Hospital Escuela, unos 13 niños se encuentran internos debido a casos de dengue, revelando la gravedad de la amenaza del mosquito Aedes aegypti en Honduras. Los más afectados por esta enfermedad son los infantes. Aunque el número de casos en el Hospital Escuela es preocupante, es alentador saber que ninguno de ellos ha requerido atención de emergencia, lo que sugiere que su condición es estable. Según el portavoz del Hospital Escuela, Saeed Norales, la mayoría de los pacientes son residentes del Distrito Central, lo que genera preocupación entre los habitantes de la ciudad. En lo que va del 2024, el Hospital Escuela ha registrado solo un fallecimiento debido al dengue, lo que resalta la importancia de intensificar las medidas de prevención. Las autoridades de salud instan a la comunidad a mantener la vigilancia y a tomar acciones como la eliminación de criaderos de mosquitos y la promoción de prácticas de higiene y protección personal. La lucha contra el dengue en Honduras es un desafío constante que requiere la colaboración de todos. Solo mediante un esfuerzo conjunto entre los ciudadanos, las autoridades de salud y los profesionales médicos se podrán enfrentar con éxito a esta persistente amenaza para la salud pública en el país. Para TN5 Matutino, Génesis Molina. Los miembros de la coalición patrótica, ¿qué opinan sobre el precio de combustibles? Esta guerra en el Medio Oriente entre Irán e Israel y por supuesto el impacto que tiene en el mercado nacional. Vamos con usted, Isaac Sandoval. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos nuestros televidentes. De inmediato le consultamos al experto en estos temas internacionales y sobre todo sobre hidrocarburos, Juan Carlos Rodríguez. Esta situación del conflicto entre Irán e Israel, ¿qué repercusiones pueden tener en los precios de los carburantes en Honduras y de qué depende de que el mismo no tenga precisamente repercusiones tan grandes? Sí, muy buenos días en estudio al licenciado Matute. Pues sencillamente lo que sucede es que nosotros siendo un país meramente importador dependemos del mercado internacional y en este caso del mercado de Estados Unidos de donde nosotros tomamos el precio de referencia. En los últimos días hemos visto todo este movimiento geopolítico que se está dando en Medio Oriente, el asunto del nuevo enfrentamiento que se ha planteado entre Irán e Israel y ahora el contraataque que no se han hecho mucho daño, o sea, no se han hecho daño en realidad todavía, pero se están dando varios encuentros diplomáticos y situaciones donde hasta Estados Unidos ha dicho que defendería y ayudaría, apoyaría a Israel si se da un asunto bélico. Muchas veces la industria del petróleo es bastante sensible y con solamente situaciones como estas noticias puede hacer que el precio del petróleo suba, lo cual no ha pasado y eso es lo que nos ha mantenido con precios estables. Hemos visto durante los últimos días que el precio se ha mantenido entre 82 y 84 dólares el barril, en este momento revisamos, está en 84 y centavos, por lo tanto creo que es lo que ha causado que el mercado no esté subiendo su precio. Tenemos que esperar, no podemos vaticinar nada, sino que esperar qué puede suceder en los próximos días, las próximas semanas, para ver si alguna situación pueda generar conflictos que haga que encuentros bélicos se puedan determinar en esa zona y que luego cuando Irán esté en asuntos bélicos, en asuntos de combate, baja su producción de petróleo, es uno de los grandes exportadores de petróleo por cierto, ¿verdad? y productores, y China es uno de sus clientes mayoritarios. Entonces, si eso sucede, tendría un déficit en la oferta para China y entonces tendría China que buscar cumplir toda su demanda en otros mercados. Cuando esto sucede, uno de los mercados de China es Rusia, Rusia ha bajado su producción en las últimas semanas y eso significaría que al buscar petróleo en otros lados, generaría que lo más probable es que el precio del mismo tienda a subir. Podría subir unos dólares tal vez, pero eso no se sabe hasta el momento. Si esto sucediera, tenemos que ver cómo Estados Unidos tiene que hacer todo lo posible por manejar precios lo más estable posible, porque recordemos que es un país que en este momento ha bajado su demanda de refinados, en este momento también ha bajado menos de lo esperado, lo que son sus reservas de petróleo y ha incrementado más bien sus reservas de refinados. Luego de esto, hemos visto cómo ha estado subiendo un poquito la inflación en ese país y el desempleo. Entonces, el mismo gobierno de Estados Unidos tiene que hacer algo ya que estamos en un año electoral y van a tratar de manejar eso de mejor forma. ¿Podríamos ver variaciones para esta semana en cuanto a los precios de los combustibles? Lo que se plantea con todo esto que hemos manejado y hemos visto también cómo en este momento en Estados Unidos se plantea una pequeña rebaja en el precio del diésel y un ligero incremento en las gasolinas, pues es que se está manejando el mercado de una forma intermitente y por otro lado de una forma que en nuestro país estaría reflejando el día de hoy una nueva tarifa, una nueva tabla de precios, la cual sería combinada también. Posiblemente todas puedan ser rebajas o algunas rebajas y otros incrementos, los cuales van a ser de cuantías pequeñas, pero al final de cuentas no va a ser un impacto grande si alguno de ellos tuviera algún incremento. Muchísimas gracias por este análisis completo de las repercusiones que puede tener el conflicto bélico entre Israel e Irán y la importancia que tiene Estados Unidos para mantener estables los precios de este tema en cuanto a los combustibles. Es momento de hacer una pausa comercial, pero usted no le cambie que al reto no seguimos con más información en TN5 matutino. Según la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, en los últimos días se han rescatado cinco menores de edad, cinco niñas que estaban en poder, que estaban bajo el dominio de bandas dedicadas a la explotación sexual en Honduras. Terrible. Se le está persiguiendo por los delitos a estas bandas criminales que utilizan a menores de edad en estas acciones totalmente ilícitas. A continuación al informe. La noticia del día es presentada por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! Solo en el año 2023 se rescataron 105 víctimas de trata y explotación sexual. Para este año se han rescatado seis personas bajo el régimen de trata de personas y explotación sexual, siendo estos menores de 15 años. Este año 2024 solo se han rescatado seis, de esas seis precisamente una es mujer y cinco son niñas. La primera que es mujer la trata de personas en explotación sexual y las cinco niñas fue explotación sexual en material de abuso infantil. Según datos, hasta la fecha se han rescatado cinco niñas de la explotación sexual en materia de abuso infantil. Solo el año pasado se rescataron 105 víctimas. Nosotros tenemos estadísticas de 4.200 víctimas en total desde el año 2013 que se instituyó la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial, de las cuales se les ha dado seguimiento. Hay muchos casos de éxito que chicas han salido adelante después de tantas secuelas que deja toda esta situación de la captación de redes de trata a las víctimas sobrevivientes de explotación sexual y trata. Y se les está dando también atención psicológica, atención legal y sobre todo se les está dando reparación del daño. Según estadísticas, el Departamento Insular de Cortés encabeza la lista de zonas donde más denuncias de trata han recibido. Para TN5 Matutino, Pamela Cartagena. Según las autoridades del Instituto de Previsión del Magisterio en Prema, en un 50% ha bajado el pago de jubilaciones en este Instituto de Previsión en comparación al 2023. Más de 19 mil maestros jubilados recibirán la revalorización de pensiones este 2024 a partir del mes de mayo, pero en comparación al año 2023, este disminuyó. El dirigente magisterial, Miguel Aguilar, indica que esto depende de la capacidad y solidez financiera que tenga imprema. El año pasado eran un poco más de 18 mil docentes, este año hay más de 19 mil docentes que están pensionados. Recordemos que la ley del imprema establece en su artículo 105 que la revalorización de pensiones se hará anualmente de acuerdo a la capacidad y a la solidez financiera que tenga el Instituto y también esta será determinada por el nivel de inflación del año anterior. Un docente o un empleado público que se va a jubilar no quiere jubilarse al final de cuentas porque sabe que tendrá un salario más bajo. El presidente de la Junta Interventora de Imprema, Héctor Díaz, confirma que esta revalorización bajó, pero la capacidad financiera del Instituto aumentó. La capacidad financiera del Instituto aumentó, de hecho aumentó en 4 mil 200 millones, pero la ley del imprema es clara al decir que el valor de las pensiones se va a ajustar en función del costo de vida que tienen los docentes en un año efectivo y como el costo de vida en el año 2023 fue más bajo que en el año 2022, el ajuste tiene que ser menor. Y por lo tanto, la diferencia entre el ajuste que hubo en el año 2024 y el año 2023 se debe a las diferencias que tuvo la inflación en el año 2024, perdón, el año 2023 respecto al año 2022. En el año 2022 la inflación fue cercana al 10% y en el año 2023 la inflación fue cercana al 5%. Entre otras necesidades de los jubilados está la falta de un servicio médico de calidad, ya que no cuentan con seguridad social. Héctor Díaz asegura que ya están trabajando en ello. Para TN5 Matutino, Pamela Cartagena. Bueno, vamos con el periodista Tony Munguía, platica con el abogado Fernando González. Temas que son muy sensibles en el país, como por ejemplo que una comisión especial en el Congreso Nacional, dice el abogado González, no tiene la facultad de destituir al director de Medicina Forense, tampoco de intervenir en el trabajo de direcciones especiales, como la de lucha contra el narcotráfico. Bueno, ¿en qué basa su tesis el profesional del derecho esta mañana? Tony Munguía, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ramón, es en base al artículo 205 de la Constitución de la República, pero rápidamente le consultamos que dice este artículo, no hay facultad para que una comisión intervenga sobre las decisiones que tiene que hacer el Ministerio Público. Buenos días. Buenos días, mira, hay situaciones importantes que solo aquí en Honduras el plomo flota y el corcho se hunde, que si bien es cierto ya el artículo 205 de la Constitución de la República, numeral 21, le da la potestad a lo que es la presidencia del Congreso Nacional, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional, y en este caso, pues, si bien es cierto haya esa situación potestativa, pero no deja de ser cierto también que capacidad investigativa debe tener, en este caso, un diputado. Yo creo que ha de tener la misma capacidad que pueda tener un ruso de poder hablar inglés, absolutamente nada, ¿verdad? Yo creo que zapatero a tus zapatos, hay situaciones de interés nacional que sí, solamente sí, lo van a poder hacer los entes investigadores, pero no una comisión nombrada porque, si no, esto se va a volver una cacería de brujas. Ya están pidiendo destitución, inclusive, de lo que es el director de medicina forense, porque no llena los requisitos condicionales. De la misma manera, y anteriormente, ¿verdad?, muy pocos de ellos han sido, pues, médicos forenses, muchos han sido patólogos, muchos han tenido, pues, capacidades mínimas de nombramiento y han estado ahí. Si van a hacer las cosas, háganlas de la mejor manera. Si van a destituir personas de puestos, háganlas de la mejor manera, porque si no, después vienen las demandas contra el Estado de Honduras, y no son, por efecto de repetición, que van a perseguir, en este caso, ¿verdad?, al funcionario que ha hecho, pues, este tipo de situaciones que conllevan a demandas millonarias después. En los últimos meses, los diputados se han olvidado de crear, interpretar y hacer cumplir las leyes, tal y como lo manda la Constitución. Es que se volvió un potrero. El Congreso Nacional tiene, pues, 128 reces propietarias y 128 reces suplentes. Entonces, poco o nada han podido hacer para poner en visto la problemática nacional y crear lo que van a venir tiempos peores. ¿Por qué? Porque ya viene esta carrera galopante para la presidencialitis y cualquier cosa va a ser buena para poder obstaculizar y poder truncar, quizás, las aspiraciones de cualquier persona. Hay situaciones de país que se tienen que hacer, ¿verdad?, pero independientemente de la agenda oscura que lleva este gobierno oscuro, pues, ponen manifiestas las situaciones que estamos viendo en este momento. Una reacción sobre lo que ha dicho el diputado Fabricio Sandoval, quien es miembro de la Junta Directiva, donde dice que se podría habilitar también al expresidente Manuel Zelaya si se hace con Salvador Narrala. Mire, da pena en realidad, ojalá, y es de investigar en qué universidad estudió el colega, porque da pena, hombre, da pena que un padre de la patria, que un abogado, que un colega, hable de este tipo de situaciones, porque a lo mejor, pues, pasó por las aulas de la universidad y no aprendió absolutamente nada. La reelección, ya lo dice la Constitución de la República, un error no va a corregir otro, ya tenemos a alguien allá, o ya está alguien allá en Nueva York por este tipo de situaciones, que quizás eran conexas, pero la ambición al poder, pues, lo llevó a cometer fallos y ahora está en una justicia extranjera. Ojo, no aprenden de los espejos. Yo creo que el pueblo hondureño se está cansando de esto y va a castigar, como he dicho anteriormente, ¿verdad?, en las urnas en el 2025. Usted usa una palabra, la palabra indignejo. ¿Qué significa sobre estos diputados o sobre estos abogados? Mire, la palabra indignejo es el acróstico de dos palabras, indignados y pendejos. Indignados anteriormente, ¿verdad?, porque señalaban todo lo que hacía el Partido Nacional y pendejos porque están haciendo las mismas pendejadas que hacían los cachurecos en aquel momento. Por esas pendejadas, el pueblo sancionó y castigó en las urnas al Partido Nacional. Y por esas mismas pendejadas que están haciendo los de este gobierno, el pueblo hondureño los va a volver a sancionar, ¿verdad?, en el año 2025. Muchísimas gracias al abogado Fernando González. No sé si tenemos una consulta en los estudios sobre estos dos temas. Buen voz con usted. Bueno, gracias, Tony. Gracias, Tony. Me gustaría que el abogado Fernando González también pudiera reaccionar a este siguiente tema que vamos a abordar aquí en el matutino. Bueno, porque hay una, ha posteado en su cuenta X, el doctor Carlos Umaña, lo voy a presentar en pantalla, lo que ha escrito el doctor Umaña. Dice, Por la trastada de Redondo ayer, nadie le paró bola a un voluminoso informe acerca de las actuaciones de la fiscalía anterior. Se muestra un rosario de delitos desde su escogencia, sedes, reelección y otras barbaridades como la expulsión de la Maxi, que no le prescriben como la traición a la patria, entre otras cosas. Muestra cómo se coludieron las fuerzas políticas hasta crear un imperio de la impunidad. Será entregado al actual fiscal. Estaremos pendientes de sus actuaciones. Abogada Silvia Ayala, usted presentó este informe en la Cámara Legislativa. ¿Cuántos delitos dejaron pasar en su administración los fiscales generales y adjuntos del Ministerio Público que precedieron al abogado Joel Zelaya? Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero decirle que esta tipificación de la cantidad y los delitos que se pueden configurar de todas las acciones irregulares que se pudieron documentar en este informe, le corresponde al Ministerio Público tipificarlos y posteriormente al Poder Judicial determinar la culpabilidad o no de las personas a quienes se les presentan requerimientos fiscales. En este caso, esta comisión especial tenía un mandato claro. Investigar la gestión de los ex titulares del Ministerio Público en varios casos que fueron mencionados expresamente por el presidente del Congreso Nacional cuando nombró la comisión. Una comisión que también hay que señalar que es multipartidaria, que tenía representación de las diferentes bancadas que conformamos el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, vicios desde su origen. Se presentan los documentos de cómo se nombró de manera irregular a los ex titulares del Ministerio Público, cómo de ese nombramiento irregular al margen de la ley se desprenden una gran cantidad de situaciones en las que se está señalando posible responsabilidad tanto por acción como por omisión de los ex titulares del Ministerio Público. ¿Qué ex titulares de la Fiscalía General se investigaron en este informe? Se investigó al ex fiscal Oscar Chinchilla y al ex fiscal Oscar Daniel Cibrión. Perfecto. Solo estas dos gestiones, ¿verdad? Esta gestión es la que fue ordenada en el mandato, su investigación y nos seguimos a ella, aun cuando se recibieron denuncias de periodos anteriores, se recibieron también denuncias de situaciones que no estaban vinculadas directamente con la labor de los ex titulares del Ministerio Público, pero que sí evidenciaban manejo irregular de estos casos en algunas dependencias del Ministerio Público y esto, aunque no se presentó en el informe, porque no tenía que ver con los ex titulares, sí se documentó y también se le va a remitir esta documentación al señor fiscal general del Banco de Público. Dos preguntas en una. ¿Qué tipo de casos se ocultaron y se engavetaron y qué delitos cometieron estos dos fiscales anteriores? Mire, ahí se incumplieron varias de las obligaciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Una bastante clara, evidente, puntual, que incumplieron la obligación de presentar informes anuales al Poder Legislativo. Esto es un mandato en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se solicitó tanto al Ministerio Público como a la Secretaría del Congreso Nacional que nos remitieran estos informes y no existe ni un informe en ninguno de los dos lugares remitidos por el señor Oscar Chinchilla en su condición de fiscal general cuando funcionó como tal. ¿Qué casos se engavetaron? Se engavetaron, como se dice popularmente, casos que tienen que ver con corrupción de alto impacto, millones de lempiras de fondos del pueblo hondureño que fueron destinados a situaciones que nunca se implementaron, por ejemplo, millones de lempiras para el pago de compra de insumos para la merienda escolar cuando las clases eran virtuales, es decir, que los alumnos no asistían a clases. Sin embargo, se destinaron millones de lempiras, más de 240 millones de lempiras, supuestamente para ese fin. Ese caso se investigó, se presentó el proyecto de requerimiento fiscal y en vez de formalizar el requerimiento, lo que se hizo fue retirarle el expediente a quien llevaba el caso y empezar un proceso de, como denunció en su momento, este fiscal de acoso laboral vertical en su contra y otro tipo de persecución al interior del Ministerio Público. Casos de más de 80 millones de lempiras en compra de camiones de bomberos usados a Israel que nunca sirvieron. También este caso se investigó y la misma suerte corrió el fiscal que investigó el caso. Persecución al interior del Ministerio Público y el retiro de las diligencias. ¿Qué otra cosa se documentó ampliamente? Señalamientos de agentes, de detectives de la dirección de lucha contra el narcotráfico, de órdenes ilegales, de sustracción de documentos, de falsificación de firma, en investigaciones de narcotráfico, sobre todo algunas que tienen que ver con el cárcel Hernández Alvarado, donde se retiraron de una investigación patrimonial decenas de documentos que acreditaban propiedades del cárcel Hernández Alvarado. Y posteriormente la falsificación de la firma de la gente que realizó esta investigación, persecución, desfierro de agentes, amenazas de agentes y todo esto está debidamente documentado y está en los sellos de acuse de recibo de cuando le fueron remitidos estos documentos y estos informes al fiscal Oscar Chinchilla y no hizo absolutamente nada con esta situación. También el nombramiento al margen de los requisitos que manda la ley del Ministerio Público del exdirector de Medicina Forense. Ahí escuchaba a alguien que se estaba expresando en términos bastante irrespetuosos, llamándonos vacas y otro tipo de calificativos que estaba planteando que ya podían desempeñar otras personas que no fueran especialistas en Medicina Forense. Mire, la ley orgánica expresamente dice del Ministerio Público que para ser director o directora de Medicina Forense se tiene que ser médico con especialidad en Medicina Forense o patólogo. Fuera de esas dos especialidades, un médico general o una persona con otra especialidad no puede desempeñar esa función. Sin embargo, se nombró a una persona que no cumplían los requisitos y adicionalmente se acompañan denuncias de situaciones irregulares en la Dirección de Medicina Forense que también se le están acompañando como parte de estos centenares de documentos que van a ser entregadas las copias al señor Fiscal General de la República la próxima semana. Perfecto. ¿Qué día de la otra semana le van a dar este informe al Fiscal General? Estamos esperando que se nos confirme la cita, la audiencia con el señor Fiscal para que comparezca la comisión a entregárselo y vamos a informar oportunamente a los medios de comunicación para que puedan acompañar y cubrir esa entrega. Ok. Silvia, permítame, solo quiero que escuche lo que dijo el diputado Francis Cabrera que también es colega de su partido político Libertad y Refundación para que usted también me dé su punto de vista como profesional del derecho. Escuchemos. Un abuso de autoridad por parte del diputado Redondo tendría que ser llamado inmediatamente a investigación para deducir responsabilidad. Pero a todas luces cualquier abogado le dirá que lo que se cometió es un abuso de autoridad. Tuvo que someterse al proyecto a que fuera el pleno del Congreso que lo decidiera y no solamente un diputado. Bueno, el juicio político se puede dar en cualquier momento que se tengan 86 votos para ello. y se alcanzarán. Silvia Ayala, Silvia, usted cree que comparte lo que dice Francis Cabrera, que el presidente del titular del legislativo puede ser llamado a juicio político por todas sus actuaciones y por esto último que pasó la noche del día miércoles. Bueno, esa es una posición que tiene que fundamentar el diputado Francis Cabrera que es el que lo está planteando. Y lo otro que le puedo decir es que está desinformado al diputado porque no se ha presentado ningún proyecto de decreto. Ok, perfecto. Como profesionales del derecho sabemos la diferencia entre proyectos de decreto, remisión de documentos, manifestación, moción, etc. Entonces, ya después de dos años y meses en el Congreso debemos manejar también este tipo de diferencia. Entonces, no sé a qué proyecto de decreto hace referencia el diputado. Gracias, abogada Silvia Ayala, muy amable por atenderlos en el matutino. Todavía sigue Tony Munguía. Bueno, un minuto, por favor, de reacción de Fernando González. Tony. Sí, aquí en un minuto reacciona sobre lo que ha dicho la diputada Silvia Ayala. Mire, importante en realidad hay que determinar quién nombra en este sentido esta comisión y quiénes integran esta comisión. Si miramos, no hay oposición por parte de lo que es las bancadas que están en el Congreso Nacional. Como vuelvo, reitero y repito, si la comisión es nombrada bajo el haber de perseguir y señalar y no de investigar y tener la capacidad investigativa, pues vamos a tener este tipo de resulta. Ahora la pregunta es, para nombrar este tipo de comisiones, que si bien lo dice el 205, numeral 21, dice nombrar comisiones especiales, no precisamente tiene que ser con diputados, tiene que ser con personas conocedoras en el ámbito. Ahora dentro de esa comisión, ¿quién es especialista en documentología? Absolutamente nadie. Entonces, este tipo de atrasos se ponen en manifiesto en realidad solo en un país donde nosotros vivimos, como dije anteriormente, donde el plomo flota y el corcho se hunde. Solo una pregunta para concluir, ¿cabe la figura del juicio político contra Luis Redondo, como lo ha dicho Francis Contreras, Francis Cabrera, en las últimas horas? Mire, va a caber sí, solamente sí, si tiene en este caso el número necesario dentro del Congreso Nacional. No lo van a tener porque Libre no se va a prestar para eso. Así como no tenían el número necesario en aquel momento para hacerle un juicio político al presidente de la República, en este momento no hay un ambiente porque Libre tiene un número significativo de diputados dentro de su misma bancada que no van a permitir poner y exponer, si se puede llamar así, al presidente Redondo para un juicio político. Muchísimas gracias, al abogado Fernando González esta mañana aquí en el Matutino. Con usted, buenos días. Más reacciones esta mañana sobre este tema, Isaac Sandoval. Así es, licenciado Ramón Matute, de inmediato le consultamos al abogado Andrés Afura. ¿Cabe o no cabe un juicio político en contra del actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por las últimas acciones que se han dado en el hemiciclo legislativo? Bueno, recordemos nosotros que la persona humana es el fin supremo en la sociedad y del Estado, que todos tenemos la obligación de respetarla y recordemos también dos situaciones más. En materia penal, se comete delito por acción y por omisión. Acción cuando se toma parte directa en el hecho, ejemplo, una persona saca un arma de fuego y omisión cuando está obligado a hacerlo y no lo realiza. Miremos nosotros si las actuaciones del presidente del Congreso están enmarcadas en ese tipo de situaciones. si esas no están enmarcadas, comete un delito y si comete un delito puede ser objeto de una acción no solamente de un juicio político sino de una acción de índole penal. ¿Quiénes son los llamados a impulsar dicho juicio en caso de que este cumpliera con los requisitos y formalidades de la ley para poderse iniciar? La persecución penal en este caso le corresponde al Ministerio Público ese es el ente encargado de realizar si esta persona ha cometido algún acto ilícito o constitutivo de delito o reñido con la ley será el Ministerio Público que está obligado de oficio a continuar con este tipo de situaciones. Históricamente con el accionar que ha tenido el Ministerio Público ¿Usted cree que en algún punto debemos haber algún juicio político en Honduras? Nosotros confiamos en el nuevo fiscal general todos los abogados estamos confiados de que va a cumplir con este tipo de situaciones ¿Por qué? Porque nadie está por encima de la ley todos estamos obligados a que se cumpla la ley y hacer por eso cuando una persona hace su promesa constitucional dice prometo cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes desde que una persona asume un cargo público debe de cumplir no solamente la constitución sino que también las leyes entonces por obligación o por derecho están obligados a realizar este tipo de actuaciones Muchísimas gracias al abogado Andrés Afura sus valoraciones en torno a esta posibilidad de abrir un juicio político en contra del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo es momento de hacer una pausa comercial pero usted no le cambie que al retornar seguimos con más información en TN5 matutino Vamos con nota de cierre en el noticiero esta mañana platica con expertos en materia jurídica el periodista Isaac Sandoval referente a lo que dijo Alice Chackelford la representante residente de ONU en Honduras que las negociaciones de la Sisi está en un momento crítico en el país Nota de cierre con usted Isaac Sandoval que pasen todos un feliz día Así es nuevamente licenciado Ramón Matute hacemos este contacto escuchamos de inmediato al abogado Germán Lincelar hablando sobre varios temas sobre todo los de transparencia No hay ninguna relación entre el hecho de que vengan y me digan que es secreto de Estado el tema de estar hablando de dinero entonces vamos al punto o mienten unos o mienten los otros o mienten todos y que está pasando con la población que está pasando con las necesidades mire el respeto para el amigo Eugenio Sosa hablando de que se han superado el tema del desempleo en seis puntos de donde sacamos la información imagínese que siempre se habla por favor no hay necesidad de noticias faltas o fake news como se le dice y resulta que la fuente oficial me está hablando de una superación de seis puntos donde está si la gente anda tocando puertas por doquier y no hay trabajo el éxodo de hondureños es más grande que nunca se está yendo incluso gente con formación profesional elevada porque no encuentran oportunidades usted encuentra personas vaya de nivel académico donde yo le encuentro tu hijo no fíjate que estudió y se fue porque aquí no hay trabajo y también se fue porque no hay trabajo fíjate que andaba estudiando y allá consiguió trabajo etcétera o sea el país se está quedando sin profesionales sin cerebros sin personas incluso con habilidades un plomer un electricista ¿por qué? porque toda esa valoración de mano de obra que tiene un rol importante que es jugar en el desarrollo del país no encuentra espacio en él muchísimas gracias abogado Leiselar sobre estos temas importantes la situación del país y sobre todo la situación de desempleo y pues vamos a estar abordando en otros espacios informativos más temas también relacionados con la CICI licenciado Ramón Matute televidentes hasta acá TN5 Matutino